¿Qué tal mis amigos? Una vez más aquí su amigo Emilio Montiel dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes y primeramente a Dios y a todos los compañeros que han trabajado en mis películas. Quiero invitarlos para que me acompañen a ver esta película que se llama María Bonita próximamente en mi canal. Se la recomiendo, como dicen no hay panadero que venda pan malo. Muy agradecido con todos, es una historia muy bonita de una persona que es la señora Eva Martínez que hace el personaje de María Bonita y alrededor de pues gentes que me voy a Estados Unidos como muchos, ¿no? A buscar algo de dinero para regresar y casarme con ella. Al regresar pues me encuentro con unas personas que trabajan con el cacique del pueblo o me quiere, ahora si como dicen me la quiere ganar y tengo enfrentamientos con ellos, que es el señor, el tío Mingo el señor Valdobinos y también con el señor Juan García y el cacique de, pues es el señor Rico, también esposo de la señora Eva que es el personaje de María Bonita. Así que no les quiero decir más pero quiero que me acompañen a ver esta película y se sienten conmigo a verlas todos. Y como dicen, muchísimas gracias, gracias de todo corazón que Dios me los cuida y me los proteja. Se los recomiendo a su amigo Emilio Montiel recuerden, Montiel TV, dedito para arriba, sonar la campanita para que ustedes reciban la notificación cuando va a seguir esta película. Muchas gracias, Emilio Montiel de producción de Montiel. Gracias. 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 San Tomás ya se enteró que vendimos el frijol y vienen para acá. Que vengan, pero que ni crean que los vamos a esperar con los brazos cruzados. Es más, vamos a buscar algo para defendernos. Por lo menos, que les cueste el trabajo fregarnos. ¿A dónde crean que van? ¿A dónde creen que van? ¿A dónde van? Vámonos, vamos para allá. ¡Vámonos! Ustedes dos son los que han estado causando los problemas aquí. ¿Ya había hablado con ustedes o no? ¿Por qué la terquedad? Pues lo que ustedes nos querían dar era muy poco. No ajustamos ni para comprar las semillas. Si ajustan o no, ese no es mi problema. ¿Y qué creen? ¿Nuestro problema? Pues a ustedes, imbéciles. Más les vale que no intenten nada. ¿Nos estás amenazando? No, nomás nos estamos tratando de defender. Si serán tarados. ¿Qué creen que nos pueden hacer? Eso les pasa por atarantarse. Con estos hay que estar siempre a las vivas. ¿Y qué hacemos con ellos? Tú vas a pagar los platos rotos. ¿Y yo por qué? Ahí, déjenlos. Así las autoridades dirán que fue Jesús el que los mató. Vayan a recoger los trajes que me voy a hacer. Y nos vemos en la tarde. Está bien, patrón. Como usted diga. Vámonos. Pues vámonos. Aquí no pasó nada. Gracias. 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 Me gusta, me gusta, me gusta, pero el dinero no me ajusta, no me ajusta, no me ajusta, para comprarle un regalito, un regalito, un regalito. Ay, ya sé que voy a regalarle una canción a toda madre, ahí le diré que la quiero, que me gusta, que la deseo, que me encanta, que me ataranta, que sin ella yo me muero. Y esta es, Candela Show. Esa chiquilla me gusta, me gusta, me gusta, pero el dinero no me ajusta, no me ajusta, no me ajusta, para comprarle un regalito, un regalito, un regalito. Ay, ya sé que voy a regalarle una canción a toda madre, ay, ya sé que voy a regalarle una canción a toda madre. Ay, le diré que la quiero, que me gusta, que la deseo, que me encanta, que me ataranta, que sin ella yo me muero. Ay, le diré que la quiero, que me gusta, que la deseo, que me encanta, que me ataranta, que sin ella yo me muero. Ay, le diré que la deseo, que me encanta, 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 que me encanta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta me asusté. Pensé que me venías siguiendo un loco. ¿Loco? Pero loco por ti. Ay, mi amor. Ni puedo creer que estés aquí conmigo otra vez. Es que ya te dije que era esa sorpresa. Sí. Vente, necesito hablar contigo. ¿Vamos? Ay. 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 Ah, mira nada más ¿Quién está ahí? Si don Tomás se entera Va a ser el berrinche de su vida Deja pararme junto a ellos Para espantarle ese gavilán A la palomita Hey, hey, hay un par de tortolitos Perdone que nos interrumpamos Es mejor aclarar ciertas cosas ¿Aclara qué? Yo a ustedes ni los conozco No te esponjes Nomás te venimos a aclarar que esta mujer tiene dueño Se llama Tomás Arriaga Y es amo y señor de aquí Mi amigo Nicanor y yo Trabajamos para él Y como somos muy leales Cuidamos sus intereses ¿Cómo la ves? ¿Qué tienes que ver tú con ese tal Tomás Arriaga? Nada, nada Ese hombre me ha estado molestando desde que llegó aquí Ya le dije mil veces Que soy comprometida y que me voy a casar contigo Pero no hace caso, no entiende Vayan y díganle a su patrón que ahí llegó Pedro de Estados Unidos Para casarme con ella Bueno, o si don Tomás lo permite Yo no sé quién chingado sea ese hombre Pero díganle Que ya llegó el dueño de ella Y ese dueño Soy yo Mira amiguito Más vale que se separe de esta dama Por las buenas Porque por las malas no vamos a responder Vale más que ustedes dos se alarguen a la chingada con su patrón No, 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 dale Pedro ya, ya vámonos dentro El patrón va a defendir esto Déjalo Y tú, cabrón, nos vamos a ver las caras, desgraciado ¿Se puede, patrón? Pásale, Dayana ¿Cómo te fue? Pues La verdad no puede cumplir tu encargo Desde que entraste es aquí Vi Vi que eras una tarada Buena para nada Pero cálmate Tomás, no te enojes Debería de matarte por estúpida No es para que me trates así Yo te trato como se me dé la chingada gana Estos insultos No se van a quedar así Pasemos patrón Pásenle Hola ¿Qué pasa? Pasa que si no se apura usted con María, patrón Otro va a ser el ganón ¿Qué estás tratando de decir? Hace rato nos topamos a María en la calle Y estaba besuteándose con un imbécil ¿Qué? Así como lo oye patrón Los dos estaban bien abrazaditos en la calle Besuqueándose los dos ¿Con quién diablos estaba? Con un tipejo que dice que se va a casar con ella El tipo acaba de llegar del otro lado Donde estuvo trabajando de mojado un tiempo Pues si usted quiere Quitamos del camino el tipejo ese Que usted dice Usted manda No Yo vengo huyendo de problemas Mejor hay que ver si sabe razonar Y entender por las buenas Perdóneme que lo dude Pero ese tipejo no va a entender Ni por las buenas ni por las malas ese Desgraciado A ver ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Cuando lo vimos en la calle Nos detuvimos para explicarle bien Cómo están las cosas Lo tratamos de espantar Pero al parecer Tiene muchas agallas Yo no sé qué voy a hacer Pero María Bonita tiene que ser para mí Después de empezar ¡Muchas y amélicas! Tiene muchas agallas Mira, Tomás llegó aquí despuesito de que te fuiste tú para el otro lado Dicen las malas lenguas que debe muchas vidas Aquí todo el mundo le tiene miedo Anda huyendo de la justicia de hecho, ¿eh? Mira, tú no te preocupes Gracias a Tomás, no me asusta Y además, no le tengo miedo Yo puedo con él y con muchos más Bueno, olvidémonos de él por el momento Vamos a saludarle a mi hermano, ¿sí? María, ya me tenías con pendiente Ay, disculpe, hermano, pero mira con quién andaba ¿Pedro? Ya regresé de otro lado, cuñado Qué bueno que ya estás aquí Y cuéntanos, ¿cómo te fue por allá? Me fue muy bien Y vengo con muchos planes Dios te manda cuando más te necesitamos A ver, dime ¿Por qué dices que Dios me mandó? Y ya te platicó María De ese fueraño que la anda molestando Ah, ya sé ¿Te refieres a ese tipo? No te preocupes, cuñado Que yo Vengo a casarme aquí con mi María bonita Pues sí Será lo mejor que se casen Cuanto antes Yo sé que María No tiene nada que ver con ese tipo Yo le dije a María Que no te comentara esto por mensajes Porque estando tú allá ¿Qué podías hacer? ¿Pero por qué con ella? La verdad el interés De ese hombre por María Se ha hecho una obsesión Pero ella ya le ha dicho muchas veces Que está comprometida Pues así será Ya verás Como siempre la ve sola Ha de creer que es una mentira Pero ahora que los vea juntos Se va a dar cuenta que es una verdad Ten cuidado Dicen que Tomás Es muy traicionero Que ha cometido muchos crímenes Y que por allá por donde vivía Estafó a mucha gente Y acá Segurito que quiere hacer lo mismo Ese hombre Alegua se ve que es muy malo Y no quisiera que les fuera a hacer daño Pues por lo pronto Ya conoció a sus pistoleros Nos los encontramos en la calle hace rato ¿Qué les dijeron? No pasó nada Quisieron espantar a Pedro Pero le salió el tiro por la culata Porque Pedro los puso en su lugar Esos tipos son de mala calaña No debieron ponerse al tú por tú Los pudieron haber matado ¿Qué va? A leguas Se ve que son unos cobardes Además No se atreverían a hacer nada Sin el permiso de su patrón Por más dinero que tenga No puede hacer las cosas a su antojo Hasta que no haya una persona Que lo ponga en su lugar Pues tu padre intentó hacerlo Pero ese hombre de tanto presionarlo Terminó enfermándolo ¿Pero presionándolo? ¿Por qué? ¿O con qué? ¿Qué tiene que ver mi padre Con ese tipo? Tu papá les pidió prestado Y ahora Tomás quiere cobrarse Con las tierras de ustedes Desgraciado Pinche viejo loco Yo traigo mucho dinero Yo voy a ir a pagarle Pues me saludas a tu papá Y cualquier cosa que necesites Aquí estoy para servirte Te lo agradezco mucho Y ahora Voy a ir a visitar a mi padre Con permiso Te acompaño a la puerta mi amor Sabes Te quiero mucho Y tú siempre serás para mí Mi María Bonita Ya extrañaba sus besos Y yo los tuyos mi amor No tienes una idea Cuando te extrañé Todo el tiempo que estuviste Lejos de mí Te juro que de aquí en adelante Todo va a cambiar Te voy a hacer la mujer más feliz Te creo mi amor Y sé que seré la mujer más feliz del mundo Que Dios te acompañe Nos vemos Gracias Hija Me traes mi medicina por favor Aquí tienes pa, y no tosas tanto, que te agitas Ay hija, ¿cuándo podré dejar esta maldita cama? Ya estoy enfadado Sí, pero tienes que descansar, tienes que guardar reposo Y mientras que el doctor no lo ordene, tú te quedas en cama, tranquilito, es por tu bien Pues sí mija, pero ¿quién va a levantar la cosecha? No tenemos dinero para pagarle a nadie Sí papá, pero no te debes de preocupar, ya Dios proveerá, ¿cuándo nos ha dejado desamparados? Ay hija, si Pedro no se hubiera ido al otro lado a buscar fortuna, otro gallo nos cantara Tómate tu medicina papá, voy a la cocina Gracias hija Y nada más porque me salí, porque si no el muy desgraciado me siguiera insultando todavía Mira que cabrón, no tiene derecho a tratarnos así, y menos por la pinche miseria que nos paga Ahora cree que puede disponer de nuestras vidas Nos trata peor que animales Yo ya no quiero trabajar ahí, porque si no voy a cometer una pendejada Será mejor ir a buscarle por otro lado, pero antes voy a ir a ajustarle cuentas a ese cabrón Que sepa que no somos sus gatos No, mejor ni vayas, la va a querer agarrar contra ti Eso sí me dejo Vamos a ver si es igual de valiente con un hombre Vamos a ver si es igual de valiente con un hombre Ahí viene ese imbécil Vamos a ajustarle cuentas al desgraciado Pues vamos ¿Qué? ¿No tuviste suficiente? A mí nadie me hubiera tocado la cara, imbécil Pues entra, vean cómo nos toca Suéltalo, suéltalo Bájalo Bájalo, bájala, bájala Que la bajes Tranquilo Ahorita la para acá Desgraciado, otra vez nos vamos a ver las caras A ver de cuál cuero salen más correas, mendigo Pues cuando quieran No les tengo pinche miedo Y es más, no necesito estas chingaderas ¿Qué se ha creído ese imbécil? ¿Qué? Amén. 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 Graciela. Ay, hermano. Pero qué gran sorpresa, qué gran sorpresa. Gracias, 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 gracias. La Virgencita de Guadalupe escuchó mis ruegos, hermano. Todos los días te hemos extrañado, hermano. Te he extrañado tanto. Qué sorpresa tan grande. Yo también lo he extrañado mucho. Le dijeron en la casa de María que mi papá está enfermo. ¿Es cierto? Está delicadito, pero no te preocupes. Mira, estoy casi segura que en cuanto te vea se va a aliviar todito, babito. ¿Sabes qué? Ven, ven. Vamos a verlo, acompáñame. Se va a poner muy contento. Vamos a verle la gran sorpresa. Ven. Papá, papá, levántate tantito. ¿Qué pasa, hija? Papá, esto es una gran sorpresa. Pero tómalo tranquilo. ¿Ya ves lo que dijo el doctor? Nada de sobresaltos, prométemelo, por favor. Pues te lo prometo, pero ¿por qué me dices eso, hija? Mira para la puerta. ¡Hijo! ¡Pedro! ¡Madre! ¡Mi niño! ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Cómo está mi padre? Padre, no sabes cuánta falta me hacías, hijo. Pero siéntese, padre. Siéntese. Siéntese. Padre, ya estoy aquí. Y tengo mucho dinero. Y me voy a casar con María. Y vamos a vivir aquí con usted. Y le voy a ayudar con todos los problemas que tiene en las tierras. Bendito Dios. Principalmente estábamos hablando de ti, ¿verdad, hija? Sí, sí, sí. Ay, hijo. No sabes cuánta falta nos has hecho aquí. Pues no se preocupe. Porque llego para quedarme. Hijo. Oiga, padre. Ya me platicaron de ese Tomás Arriaga. Y sé que por su culpa usted está malo. No, mi hijo. No es por él. Los años son los años y yo ya estoy viejo. Nada de eso. No lo quieres defender. Yo conozco muy bien sus mañas. Pues sí, hermano. Pero con ese hombre nadie se puede meter. Tu hermana tiene razón, hijo. Lo mejor que puedes hacer es cuidarte mucho de él. ¿Qué le parece mejor si vamos para allá arriba? Para que le dé poquito el aire porque sé que tiene mucho tiempo aquí encerrado. Pues sí, hijo. Ya me dieron ganas de salir. Gracias, papá. Papá, papá. Espérate tantito. Bueno, abrígate bien porque arriba hace mucho aire y te puede hacer nada. No puede. Qué hija tan precavida. Gracias, hija. Gracias. Es bueno que me lo cuida, papá. Sí. Agárrenme, no me lo vayas. Claro. Agárrenme. Claro. Palote Calote, mejor ya deja las cosas así. Para que te metes en problemas. No, tengo que ponerle remedio a esta situación Si no, le vas a ir abusando ¿Quién sabe quién será el siguiente? Será mejor parar la cosa desde ahorita No vale la pena, mejor vámonos para otro lado y ya Mi madre, yo ya dije y lo sostengo Estoy contigo Ya estén aquí Vengo a advertirte que esta fue la última vez que humillaste a Dayana Ella tiene quien la defienda Ni tú ni ningún mugroso van a venir a decirme cómo tengo que comportarme Nos iremos los dos Pero primero tendrás que pedirle disculpas ¡Pero ya! Déjalo, Calote Este nunca va a entender Miren, haremos algo mejor Les daré el dinero de su liquidación Agarren sus trapos y se alargan ¿Estamos? No El dinero no nos interesa ¡Puede quedárselo! No me iré de aquí hasta que no le pida perdón Agarra el dinero, no seas cerco y vámonos ¿No quiere el dinero? Ya le dije que no, maldito ¡No! ¡Calote! ¡Calote! Babosos Tanto escándalo por un maldito grito Le salió caro su orgullo Díganme una cosa ¿Por qué le tienen tanto miedo? Mira hijo Ese hombre consigue lo que quiere Por las buenas o por las malas Y pasa sobre cualquiera que se oponga a sus caprichos Es un perverso Está enfermo del alma ¿Han tenido problemas con él? Sí Tomás Arriaga llegó a estas tierras Y compró unas de temporal cerca de las de nosotros Nada más que llegó con harto dinero Y perforó unos pozos Y esos terrenos los convirtió en tierras de riego Y nos ofreció vendernos el agua Solo que nos las vendió muy cara Y con la condición de que le vendiéramos a él Todas nuestras cosechas Y al precio Bajo desde luego Pensamos que duplicaríamos la cosecha Al contar con esa agua Pero no Lo único que logramos es Enrodarnos con ese hombre Y te está presionando Para que le vendas sus tierras, ¿verdad? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijeron en casa de María Mis compañeros campesinos Están igual que nosotros Pero los junté a todos Y decidimos no venderles nada Pero se enteró que mi papá Era el que organizaba a todos Y desde ahí Nos traen la mira Deben de saber Que yo ya tuve un enfrentamiento Con los hombres de ese sujeto Ah, y de seguro fue por María No sabes cómo la ha estado molestando Todo este tiempo Así es Ya me enteré Tal parece que ese hombre Es nuestra maldición Por donde le veamos Tenemos problemas con él Pero ya llegué Y voy a tratar de solucionar Todo por la buena Porque hablando Se entiende la gente Bueno Voy a avisarle a mi marido Pascual Que ya llegaste Le va a dar mucho gusto Se va a poner muy contento Ándale, ve Que ya quiero saludarlo Ven, hijo Hay que seguir platicando por acá Que bueno Antes de que sea De alguien más María Prefiero ver la muerta Que ese ha creído Hasta hoy Nadie me había despreciado De esa manera Cálmese, patrón No vale la pena Tú estarías tranquilo Si supieras Que la mujer que ama Se va a casar con otro Estúpido Bueno Lo que yo digo Lo que más sobra Son mujeres en este mundo Mire, patrón Ahí va llegando Pedro Oye cuñado ¿Por qué caíste De esa sorpresa? Es que quise sorprender A María Pero sorprendido He sido yo Así que tú eres El famoso novio de María Y así que tú eres El que has estado Molestando a mi prometida Mi nombre es Tomás Arriaga Y yo seré El que se case con María Le guste a quien le guste Vámonos cuñado A ti nadie te pidió Opinión imbécil No cuñado Déjame arreglar Este asunto de una vez Ya me enteré Que andas huyendo De la justicia Pero te digo una cosa Yo no te tengo miedo Te lo digo en tu cara Para que después No haya malos entendidos O de lo contrario Serás hombre muerto Vámonos de aquí No te vas a salir Con la tuya Te lo juro Te lo juro Y dice Pascual que los amenazaron con sus pistolas. Ay, papá, la verdad, con todo esto yo ya tengo mucho miedo. Y yo también, hija. Y yo también, hija. No sabes cómo le he rezado a la virgencita de Guadalupe para que solucione este problema. Voy a hablar con tu hermano para decirle que se ponga quieto. Ve. Y yo también. ¿Qué buscas, hijo? Oh, ando buscando mi pistola, padre. Todavía existe, ¿verdad? Claro que existe, yo la tengo guardada. Pero, ¿para qué la quieres? Es que me siento un poco nervioso y pues quiero practicar un rato para quitarme esos nervios y esa ansiedad. Bueno, pues, ya tiene mucho que no practicamos, pero déjame ir por la mía y también por la tuya. Yo también quiero practicar, hoy me siento muy bien. Me acompaño, padre. Vamos. Ya llegué, mi amor. Ya traje lo que me pediste. Qué bueno que llegaste. Quiero que me cuentes todo con lujo de detalles lo que pasó ayer en la cantina. Pues no pasó nada de cosa de borrachos. ¡Que me cuentes! ¡Te lo estoy pidiendo! ¡No! ¡Sí, cuñada, pásale! Ahorita seguimos platicando, ¿eh? ¡Muévete, muévete! ¡Ay, hermosa! Vine a buscar a Pedro. Tenemos una cita. Sí, claro que sí. Pásale hasta arriba con mi papá en la azotea. ¿Sí? Adelante. Adelante. ¿Cómo huele gorda de los becerros, patrón? Yo pienso que ya tienen suficiente peso para poderlos vender. Es más, hoy a las cinco de la tarde viene un comprador a verlos. Caray, patrón. ¿Y ustedes qué es bueno para los negocios? Por cierto, patrón. Ya la cosecha de verduras se aproxima. No quiere que vaya a darle una besitadita a los campesinos. Para recordarles que a nadie tienen que venderle su cosecha. Si no es a usted. No, no. No creo que sea necesario. De hecho, ellos saben que no tienen que vender la cosecha a nadie más. Y al patrón. Si no, de lo contrario, ni una gota de agua. Pues yo nomás decía, para darles una asustadita. Entonces, vamos a dar una vuelta a ver qué vemos. Pues vamos. Órale, papá. Qué bueno eres. Tú también eres muy bueno, hijo. Yo ya no tanto. Nada de eso. Acuérdate que tú fuiste mi maestro. Bueno. Lo que bien se aprende nunca se olvida, cuñado. Hola, mi vida. ¿Hace mucho que llegaste? No, vengo llegando. Buenos días, don Ricardo. Me da gusto verlo levantado. Buenos días, María. Pues cómo no, si la presencia de mi hijo se mantiene con energía. Bueno. Yo al rato los miro, porque como se dio cuenta, la tía de María que llegué, entonces nos preparó un desayuno. Y no lo puedo despreciar. No, no, no. No, no, para nada. Ándale, pues. Váyanse con cuidado. Con permiso. Está bien. Adelante. Adiós. De veras que hacen bonita pareja, ¿verdad? Como nosotros. Sí, amor, porque donde hay mucho amor, todo se puede. Vente, Pascual. Hay que practicar. Por si le ayudas. Claro que sí, suegro. Ay, no. Ahí se quedan, porque esto de las armas no me gusta. Me voy. Toma, mijo. Claro que sí, señor. Vamos a ver. ¿Te acuerdas que de chiquito siempre veníamos a jugar aquí? ¿Tú crees que se me va a olvidar si eras bien traviesa? Nunca se me olvida de cuando me sueltas todas las hormigas rojas en todo el cuerpo. Hijo de... Sí, me acuerdo que corrías como loco y te empezaste a quitar toda la ropa y te quedaste en puros calzoncitos, ¿te acuerdas? Y luego saltaste al río. Claro. Oye, ¿y sabes que desde ese día estoy locamente enamorado de ti? Con qué masoquista, ¿eh? Te amo, María, te amo. ¿Sabes? Mientras no estuviste aquí, vine aquí una y otra vez a recordar nuestros momentos felices. Sentía que eran tus labios que me desvamos. Y claro. Ay, María, quiero pasar el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Con quién? Contigo, mi amor. Muy pronto, mi vida. Muy pronto. ¡Vamos! ¡El patrón quiere hablar contigo! ¡Fuéltame, cabrón! ¡Es que traen cabrones! ¡Fuéltame! Aquí lo tiene, patrón. ¿Qué hubo, Pascualito? Qué rápido nos volvemos a ver. ¿Qué no sabes que estos terrenos son míos? ¿Qué haces aquí? Yo nomás andaba paseando. No sabía que esos terrenos eran suyos. Al rato todo rosadito será de usted. Por cierto, qué bueno que te veo. Quiero arreglar un asuntito contigo. ¿Para qué soy bueno? Quiero que me repitas lo que me dijiste en la cantina. A ver si ahora que estás solo te atreves. Pues si quieres se lo repito. Pero nomás a usted solo. A ver si se atreve. ¿Sabes que te puedo matar en este instante? No lo dudo. De cobarde y asesino no lo bajan. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver si con este sustito se te quita el hocicón. Pero para la otra mi pistola sí traía balas. Vámonos. ¿La vistas del patrón? Pórtate bien, Pascualito. Pórtate bien. ¡Aaah! ¡Aaah! Ay, papá. Es que no sé cómo decirte. Pero yo pienso que lo mejor que debió haber hecho mi hermano es haberse quedado allá en el otro lado y no regresarse para acá. Pero, ¿por qué dices eso, hija? ¿Tú crees que se iba a olvidar de María así nomás porque sí? ¿Y por qué no? Allá debe haber muchas muchachas bonitas y lindas dispuestas a casarse con un buen hombre como lo es él. Pues a lo mejor, pero lo que está escrito en el destino, escrito se queda, mija. Nos guste o no. Ay, pues que sea lo que Dios quiera. Ya es hora de tu medicina. No se te vaya a pasar. Ay, tú y tus medicinas. Vamos, pues. Vamos. ¡Pascual! ¿Pero qué te pasó? El desgraciado de Tomás me agarró. Me apuntó con un arma. Pero no traía balas. ¿Qué cobardía de ese hombre? Dinos exactamente qué fue lo que pasó. Pues es que me reclamó lo que le dije en la cantina. Me le puse al tú por tú sin medir las consecuencias. Pues corriste con suerte. Porque ese viejo te pudiera haber matado. Pero mira, te lo juro que esto no se va a quedar así. Pedro, mejor deja las cosas así como están. Este tipo está loco. Anda jugando con ustedes al gato y al ratón. Pero si lo agarran de malas, estoy segura que los matará. María tiene razón. Ese hombre es capaz de todo. Yo no quiero dejar a tu hermana viuda. Alguien le tiene que poner un alto. Tenemos que llevarlo a la autoridad. No nos harían caso. Las tiene compradas. Oye, María. ¿Y si vamos con los del Estado? También tiene sus influencias. Es por eso que debe tanto y no le hace nada. Bueno, pues vámonos. Aquí no hay nada que hacer. Vámonos. ¿Se vio el del Estado, Pascual? Creo que hasta nos calzó. ¡Se cagó el vato! Yo pienso que sí se azorró. ¿No vieron la careta caposo? Sí. Bueno, desde hoy en adelante quiero que pongan nombres a vigilar todas las salidas. Y no dejen salir ni un camión cargado de verduras. Como usted diga, patrón. Así se va a hacer. Muy bien. Vámonos. Mira, Pascual, ese cuento de que te caíste, yo no te lo creo. Pues es la verdad, suero. Dí la verdad, Pascual. Esto que te acabo de curar no se hace en una sola caída. ¿Quién te pegó? ¿Pero qué quieren que les diga? Pascual, yo siempre enseñé a mis hijos a decir la verdad. Si tú no quieres hablar, que Pedro nos diga qué fue lo que pasó. Pues Pascual se enfrentó con Tomás y tuvieron un desacuerdo. Ya sabía yo que ese desgraciado tenía algo que ver. ¿Y ahora por qué? Pues por nada. Ese tipo nomás quiere estar chingando aquí a los demás. ¿Y a ti y a María no les hicieron nada? Nada, papá. No te preocupes. Todo está bien. Si ya te he dicho que hay que sacarle la vuelta a ese hombre. ¿Por qué te metes en problemas? ¿Qué no piensas en mi papá y en mí o qué? Pues por eso es como es. Todo se agacha en la cabeza. Pero ya, di. ¿Qué pasó? ¿Por qué la agarró contra ti? Lo que pasa es que Pascual iba solo. Nosotros ni siquiera vimos a don Tomás ni a sus hombres. Pues sí, pero algo ha de haber hecho Pascual para provocar el enojo de don Tomás. Y el viejo no anda por ahí en las calles repartiendo golpes a diestra y siniestra ni que estuviera loco. Ay, hermanita. Si sigues así, de gruñona, o verás, Pascual va a terminar siendo un santo. Ay, Pedro, es que tú no lo conoces y parece un niño chiquito. ¿O no, papá? Bueno, pues mi recomendación sigue siendo la misma. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo. Y más ahora, porque mañana comenzamos el levantamiento de la cosecha. Sí, ya me puse de acuerdo con Pascual para comenzar mañana en la mañana. Ay, le recuerdo que hay que venderle la cosecha a don Tomás. Yo ya no quiero más problemas, hijo. Eso sí que no. Mira, hijo, yo no te engañé. Yo le debo la cosecha a ese hombre y hasta la casa. Ya para el año que entra, será otra cosa. No, papá. No vamos a esperarnos hasta el otro año. Yo traigo mucho dinero para hacer ese pozo y nosotros no comprarle más agua a ese cabrón. No, Pedro. Lo primero que tenemos que defender es nuestras vidas. Está bien, papá. Voy a hablar con esa persona. Voy a tratar de solucionar todos los problemas. Pero eso sí te digo una cosa. No voy a permitir de que ese cabrón me pisotee. Pues eso es lo mejor que puedes hacer, hijo. Por el bien de todos. Oye, papá. Tu papá tiene razón. Hazle caso, mi amor. Ya saben. Mano dura contra esa gente. Y que ninguno se salga del jacal. Porque si alguien pone el mal ejemplo, al rato ya nadie va a querer aceptar mis condiciones. Ya tenemos listos los camiones para cargar la cosecha. Muy bien. Y tengan mucho cuidado con lo que hacen. No quiero problemas. ¿Entendido? Está bien. Como usted ordene, patrón. Nos vemos. Hasta mañana que descanse. A ver, señores. Vamos a permitir que ese cabrón de Tomás Arriaga nos siga chingando. ¿Creen que ninguno de nosotros tiene el valor de enfrentarlos? Claro que tenemos el valor. Solo que no nos queremos morir. Lo que pasa es que tú estuviste afuera mucho tiempo. Y por eso no te he dado cuenta de muchas cosas. Varias muertes de por aquí se le achacan a ese cabrón. Pues sí, porque no estamos unidos. Pero acuérdense, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Tiene razón. Ni modo que nos mate a todos. ¿No, verdad? Si él ve que a nadie nosotros le hacemos caso, tendrá que largarse a otro lado. Les digo. Entonces, ¿vamos a permitir que nos siga robando? Claro que no. Entonces, como dicen, ¡síganme! ¡Vámonos! 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 Ya nos fregamos, cuñado. Estos malditos no nos van a dejar pasar. No te preocupes. Vamos a seguir con el plan que traemos. Aunque tengamos que pasar por encima de ellos. Regresen por donde llegaron. Ningún vehículo saldrá de aquí. Quiten su pinche camioneta de ahí. ¡O me la llevo de corbata! Ya todos ustedes saben que las cosechas se las tienen que vender a don Tomás. Nosotros no le vamos a vender nada a ese cabrón. Así que háganse a un lado. Tenemos órdenes de que no pasen como la ven. Estos malditos no están jugando. nos trajo la chingada ahora sí, ¿eh? Ahora sí nos van a dar una buena regañada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Y dicen que no tuvieron más remedio que dejar pasar a todas las camionetas Este muchacho salió más terco que una mula Dios, no permitas que les pase algo Y el idiota de Pascual como siempre siguiéndole la corriente a Pedro Mejor voy a ver si puedo hacer algo de comer Sí, mija ¿Y te dijeron algo más? No, don Ricardo Fue todo lo que me contaron ¡Maldita sea! Son unos perfectos imbéciles No debieron haberlos dejado pasar Hicimos lo que nos ordenó Ellos eran más Y nosotros dos nada más Ese Pedro me está dando muchos dolores de cabeza Yo creo que su tiempo y mi paciencia se han agotado Usted lo más ordene Y nosotros lo matamos Por ahora no es conveniente Ya tiene a todos los campesinos de su lado Yo creo que es mejor Esperar y darle por donde más le duele Yo creo que estaría bien hasta robarle a la María ¿No creen? Usted no más diga qué hacemos Por el momento esperar Ese Pedro tendrá su merecido Pero a su debido tiempo Ahora vayan Y denle su sorpresita a su regreso Así lo haremos Deberían de comer algo No han probado bocado en todo el día, mija El que debe de comer algo eres tú, papá Recuerda que estuviste en cama, enfermo Y no vayas a recaír Mira, vamos a dejar de preocuparnos Las malas noticias siempre llegan primero Pascual y Pedro no deben de tardar Este... De veras, coman algo ¿Quieres algo de comer, María? No, no quiero Gracias de todos modos Así estoy bien Yo sé que quieres mucho a mi hermano, María Pero si no te cuidas No tendrá a nadie quien se preocupe por él María Perdón que me meta en lo que no me importa Pero ya le avisaste a tu hermano Debe estar preocupado por ti Sí, don Ricardo Le dije que me iba a estar aquí Hasta que Pedro regresara ¡Mira! ¡Mira! ¿Por qué corren hijos de la... Porque volar no pueden Miren nomás ¡Suscríbete al canal! ¿Están bien todos? Sí, estamos muy bien. No te preocupes. Esos talados no tenían intenciones de hacernos nada. Nomás quisieron meternos un susto. Eso es por tu apoyo, Pedro. Muchas gracias, Señor. Que Dios lo bendiga. Ahora sí ya tenemos que nos apoye. Pues, muchas gracias. Y ahora vayas a sus casas a descansar, que mañana nos vemos. Que Dios me los cuide. Mire, papá. Vendimos todo y a muy buen precio. Qué bueno que te fue bien, mi amor. Pues yo sigo pensando que fue una locura lo que hicieron. Mira que seguir desafiando a Tomás. Algún día alguien le tenía que poner un alto. Y ese cabrón fui yo. ¿Y no tuvieron problemas al salir del pueblo a la fuerza? Pues ahorita antes de entrar nos balasearon. Pero, miren, nos salimos heridos. Nomás nos querían asustar. Pero bien dice el dicho. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. ¿Y lo dices tan tranquilo? Desde que llegaste metidos con el Jesús en la boca. Ya deja de desafiar a ese hombre tan peligroso, hijo. Mira, no se trata de desafiar a nadie. Lo único que estoy tratando es de que ya no se cometan más injusticias. Espero que los campesinos se hayan asustado por lo de ayer. Y que para la próxima vez le piensen un poco más. Para mí que no me voy a escarmentar hasta que no hable usted en serio, patrón. Lo mejor será mandar ese tal pero al otro mundo de una vez. Pues usted no más diga rana y nosotros brincamos. ¡Lárguense! ¡No quiero verlos! Hola, mi amor. Hola. Qué bueno que llegaste. Ya está el desayuno. Oye, ¿y Pedro? Pues creo que fue al centro. Pero déjenme ir a buscarlo para que no se tarde. Bueno, pues no se tarden porque ya está el desayuno. Si no, no les voy a dar nada. Está bien. Estos se traen algo. Perdón que lo interrumpa, patrón. Les dije que no los quería ver. Ni se imagina quién viene a buscarlo. Déjate de babosadas. Dime quién es. Soy yo. Pedro del Olmo. Vaya, vaya, vaya. ¿Y qué chingados quieres aquí? Vengo a pagarte el dinero que le prestaste a mi padre. Y quiero el pinche recibo que tengo. Rosendo, tráele el recibo a este cabrón. Sí, señor. Cuenta el dinero. Y te eché de más para que te cobre los intereses que por cierto son muchos. Yo no sé, mi padre, cómo chingados fue hacer negocios contigo. ¿Vienes a pagarme? ¿O a reclamarme? A las dos cosas. Y ya dile a tus hombres que dejan de estar chingando porque para la otra no vamos a ser muy pacientes con ellos. Habla por ti nada más. Los demás me deben mucho dinero y me voy a quedar con sus tierras. Ni lo pienses porque ellos también van a venir muy pronto a pagarte. Mira, Pedro, no es necesario que me pagues este dinero. Olvidaré la deuda a cambio de dos cosas. Una, que dejes de alborotar a la gente. Dos, que me dejes el camino libre para casarme con María. No me da las dos pinches cosas. Ni métete el pinche dinero por donde te te quepa, cabrón. Más te vale que lo pienses. Todavía no me conoces por las malas. Y ni tú tampoco a mí. ¿Qué pasó? Vamos. En el camino te explico. ¿Qué fue lo que pasó? Este desgraciado me pidió que le dejara libre el camino de con María. Yo no sé cómo me contuve para no partir de su madre. Qué bueno que ni lo intentases, cuñado. Ese hombre siempre tiene hombres armados. Y si lo hubieras intentado, dos balas en la cabeza te hubieran dado. Esto ya lo empecé. Y lo tengo que acabar. Pase lo que pase. ¿Qué pasó? Mira, ya todo está bien. La deuda quedó liquidada. Oye, ¿dónde está mi padre? Allá está adentro. Voy a darle la noticia. Sí. Con que al centro, ¿no? Pues es que tengo que ayudarle a Pedro. ¿Me vas a explicar qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué me dejaste con el desayuno colgado? ¿Por qué me estás echando mentiras? Papá. Qué bueno que llegaste, hijo. ¿Ya me tenías con pendiente? Ya no tienes nada de qué preocuparte. Ya la deuda con ese desgraciado quedó saldada. ¿Y qué te dijo? Mira, ese cabrón se atrevió a ofrecerme dinero porque le dejara libre el camino con María. ¿Cómo ves? Esas son puras zanfarronerías, hombre, hijo. Ese hombre tiene mucho dinero y mucho poder. No tardarán en encontrar a toda mujer por allí y los va a dejar en paz a ti y a María, vas a ver. Papá tiene razón. Depende de ustedes dos que ese tipo deje de molestarlos. ¿Depende de quién? ¿De María? ¿Y mío? Mira, hijo, entre más te molestes, entre más te enojes, ese hombre se va a divertir más contigo. No le hagas caso, es mejor que no le enfrentes ya. Mi suero tiene razón. Hay que avisarle a María que no pase por el lugar donde se encuentra. Y asunto arreglado. Está bien. Dos no pelean si uno no quiere. Voy a hablar con María para fijar la fecha de la boda. ¡Ese es mi hijo! Y hasta se me abrió el apetito. Hija, ¿por qué no nos sirve de desayunar? Claro que sí. ¿Vamos? Papá. Venga, mire, me hace una frota. Adiós. Ay, cuñado, qué bueno que ya vas a dejar de hacer corajes porque si no vas a dejar vida a María antes de tiempo. Oye, Menso, no digas eso. Es una broma, mi amor. Ay, sí, broma. Pues eso, ni de broma se dice. Híjole, este hombre siempre con sus tonterías. Yo no sé cómo lo soportas, hija. Y mejor tú con tu carácter. Ya, ya, papá. Mejor véngase. Vamos a desayunar. Ayúdame tú aquí, mi amor. Déjate decir tonterías, ya. Bájame estos platos. Está bien, amor. Lo que tú digas. Buenos días, María. A la hermosa como siempre. Suélteme, viejo estúpido. Y aquí no te mueves hasta que des tu palabra que te casarás conmigo. ¡Ja! ¿Y qué le hace pensar que diré semejante estupidez? Pues si no lo aceptas, mataré a tu hermano. Tú sabes que puedo hacerlo. No me obligues a lastimarte, María. Te quiero por las buenas. Es usted un cobarde. Un desgraciado. Búsquese su propia novia. Estoy comprometida con Pedro del Olmo y me casaré con él. ¿Cómo eres necia, María? Con todo el dolor de mi corazón tendré que demostrarte que mis amenazas no son un juego. Espero que no te arrepientas. Tuviste la oportunidad de salvar el destino de muchas personas, pero no lo quisiste. Ya sé con quién desquitarme. Nos fue muy bien en la venta de la verdura. Justo a tiempo que llegó Pedro al otro lado. Si no fuera por él, no estuviéramos ahorita aquí festejándolo tan contentos. Ese desgraciado de Tomás tendría que irse a otro lado a explotar gente. Por lo que es aquí, ya no lo queremos. Así se habla. ¡Que muera Tomás Arriaga! ¡Que muera! ¡Los que van a morir son ustedes! ¡Hola, mi amor! Hola. ¿Estuviste llorando? ¡No! Lo que pasa es que estaba picando cebollita. ¿Y eso qué te trae por acá tan temprano? Es que vengo a hablar con tu hermano porque quiero que sepa que vamos a poner la fecha de nuestra boda ya. ¿De verdad? No saben qué gusto no saben qué gusto me da que se casen. No saben qué gusto me da la verdad. Hacen bien en casarse. Un amor como el de ustedes no es fácil de encontrar en esta vida. ¿Y qué has pensado hacer con el problema de Tomás? Él se va a quedar con las ganas cuando se dé cuenta de que yo me case con María. Y como tiene mucho dinero, va a conseguir otra mujer. Pues ojalá que así sea. Y hay que empezar los preparativos de la boda. Y ya sabes que cuentas conmigo en todo. Muchas gracias, cuñado. Lo voy a tomar en cuenta. María ha de creer que estoy hablando de más y que no haré nada de lo que le dije. Pero muy pronto vendrá a hincárseme de rodillas pidiéndome que la perdone por sus desprecios. Presumida es lo que es. ¿Cuántas mujeres desearían estar con un hombre como usted? Agradecida debería estar la condenada. No se preocupe, patrón. Yo le voy a presentar a una de mis primas. Está bien buena la vieja, ¿eh? Yo la que quiero es a María. ¿Qué no entiendes? ¿Qué hay, cuñado? Me da mucho gusto que hayas fijado en la fecha de tu boda con María. María es una buena mujer. Yo te voy a estar muy contento. Pero ¿sabes qué? No sé, traigo un resentimiento. Siento un nudo aquí en el estómago. A lo mejor es porque yo me voy a casar. Lo mismo me pasó con tu hermana, cuñado. Yo también así andaba nervioso. Pero desde hoy en adelante, derechito a su casa. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos para adentro. Vamos para adentro. Vaya, vaya. Mira quién está aquí. Pedro del Olmo. Acompañado del imbécil de su cuñado. Te invito a un juego. ¿O qué? ¿Tienes miedo? No vayas, cuñado. No te preocupes. Yo me sé defender. Te acepto el juego. Yo no le tengo miedo a nadie y menos a ti. Esa voz me agrada. Donde caiga la última bola, allí irá al ocho. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Estás? No, primero las damas. 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 Eso es trampa Ya sabía Que contigo No se puede jugar limpio, cabrón Perdiste, imbécil Ni siquiera sabías que lo que estaba en juego Era el amor de María Y yo me la acabo de ganar María, madre, cabrón Ellulado, estoy rather No, no No, no No, no No dice ¡Suscríbete! Me he puesto... Mi amor... No... ...Pedro... Nooo, no... No vení de llevarme mi cámara ¡Lo existe mi amor! Que el Señor de mi es el día Ay... Padre... Perdóneme... ¡No! ¡No, Pedro! ¡No me dejes, Pedro! ¡Ay...! No, 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 no. Oh, Dios, 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 Dios. María, por favor, tranquilízate Es que yo tuve la culpa Todo el pleito fue por mí entre Tomás y Pedro fue por mi culpa No digas eso, tú no tuviste la culpa Es que si le haya hecho caso a don Tomás y me haya casado con él Pedro, tú debías subir aquí con nosotros Mi amor Mi amor Hermano Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Perdóname por lo que voy a hacer, virgencita ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué tuvieron que truncar nuestro amor? Nuestras ilusiones, nuestros sueños Pedro, donde quiera que estés Haces saber que siempre vivirás en mi recuerdo Siempre te llevaré conmigo Siempre seré Tu María bonita ¿Por qué, Pedro? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video